Otro día me enviaron un cuadro súper bonito, aunque ya lo publiqué en mi Instagram, pero pues si no lo visteis, ¿vale? Recibí este, ¿no? Este cuadro de mi madre, mi mío, y no me lo esperaba, pero para nada, para nada, para nada. Yo sé que luego mi familia viene con el que tú nunca has querido a tu madre, claro, y eso a mí me duele mucho, porque saben que no es así. Yo siempre he dicho que pese a las circunstancias de la vida, yo siempre la he querido y la he respetado, ¿vale? Evidentemente la relación que yo he tenido con ella no es como, por ejemplo, no sé cómo deciros, no sé, vosotros con vuestras madres, de estar todos los días, no sé, una madre con un hijo, como yo con mi hijo, ¿vale? ¡Gracias!